Con una niña pequeña que tengo también, pues saliendo a primera hora. En la cama, cuando duermo y sudo, todo es cuando más me molesta. Enfatiza más la enfermedad, me deja muy cansada, muy hecha el polvo. Hago deporte más que todo cuando ya ha bajado la ola de calor. Me aguanto, no tengo otro remedio, no me queda. Los últimos cuatro años han sido los más cálidos desde que se tienen registros, según la Organización Meteorológica Mundial. El riesgo más generalizado ante una ola de calor es la deshidratación. Otro de los riesgos es sufrir lo que se conoce como golpe de calor. La temperatura corporal aumenta, que nuestra piel está caliente pero seca, y eso puede llegar a provocar sintomatología como mareos, como náuseas, como vómitos, incluso llegar a tener una pérdida de conciencia. Ante estos y otros riesgos, lo más importante es, asegura Hernández, hidratarse. La mejor forma es el agua, un litro y medio o dos litros de agua diariamente, aunque no tengamos esa sensación de sed, para evitar los problemas que podrían acarrear esa deshidratación. Además, este médico recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas, con alto contenido en cafeína o con mucha cantidad de azúcares, porque hacen que perdamos más líquido corporal y nos ponemos en mayor riesgo. También es importante una alimentación adecuada. Las sopas frías, los gazpachos, los zumos, que nos ayude a recuperar no solamente el líquido, sino las sales minerales que perdemos por el sudor. Asimismo, es aconsejable evitar salir en las horas centrales del día, y si lo hacemos, llevar protección solar y labial, ropa que nos permita la transpiración, utilizar protectores en la cabeza y gafas de sol. Los niños, las personas mayores, los enfermos crónicos y las mujeres embarazadas, son más susceptibles de sufrir complicaciones. Pero todos debemos cuidarnos y saber identificar los síntomas. El dolor de cabeza, que puede ser sensación de náuseas, que puede ser sensación de mareo. Si eso se mantiene, sobre todo si se mantiene por encima de una hora, tenemos que hacer una llamada de emergencia. ¡Gracias!